Hola, muy buenas a todos, aquí el Pollo One con Erben y Sergio K. Hola. Buenas. Bien, os venimos con la tercera entrega de A Todo Gas. Vamos a ir empezando la carrera y atentos porque el destino es completamente sorpresa. No, mierda, yo estaba quemando ruedas y para nada. El pollo que toma la ventaja, pero bueno, ya sabemos cómo suele acabar esto, ¿no? Mierda, has cogido el sitio bueno, tío. ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué peligro, llevan las motos! Sí, tío. Esto no acaba bien, ¿eh? Con el coche a menos te estampas y sigues. Con esta te matas. Nah, hombre, no es para tanto. Que llevamos casco seguridad ante todos, chicos. Sí, el cinturón yo no lo llevo. ¡No, no, no, no! ¡Madre mía, que se me cierran los coches ahí para darme! ¡Ay, uy, uy! ¡Ay, qué clase tengo! El pollo va a su bola, no coge el recorrido bien, ¿eh? Es que es libre. Claro. Ya. Eso sale ahí como guía, pero tú hazlo que te salga del tiruelo siempre. Yo, mira, en la primera me guíe por mi intuición y perdí de palito. ¡Hola! ¡Qué paraco me comió! Me alegra. Se ha quedado la moto clavada. ¡Mierda! Yo con... ¡Me cago en la puta! No pasa nada, tiene solución. Vale. Puro ser peor. Perfecto. Justo lo que quería, tío. Me ha salido perfecto. ¡Hala! Y yo me he subido también. ¡No! ¡No! ¡Corre, hijo de puta! ¡Un palo! Y la moto se ha ido tomando por culo, tío. ¡No, no, no, no! ¡Toma, jodete! ¿Cómo que jodete? Oye, un respeto. No, no. No llega a caer. ¡Vamos! ¡Qué susto, tío! Me acabo de llevar ahí. ¡Ah, mierda! ¿Qué música está sonando? Sí. A ver. ¡Cambia, hombre! Sí, sí, es donde yo estoy. Es con L2. ¡Ay, ay, ay! L2 y X a la vez. A ver. Sí. Creo que se cambia así. ¡Cómo atajo! ¡Hijo de puta! ¡Que se la pegue! ¡Que se la pegue! ¡Oh! 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 ¡Qué pasada, eh! ¡Qué hijo de puta! ¡Vamos ahí agachando cabeza! ¡Para cogerlo a velocidad! ¡Tiene igual! ¿Le diste para adelante para agachar la cabeza? Sí. ¡Ah! Justo, y te lo viste. Tú coge el camino de arriba, creo. Sí, sí. Ahora es todo recto. Y ya voy por arriba. ¡Sí! No, 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 no me puedes hacer esto. ¡Tele! ¡No me puedes hacer esto! ¡No me puedes hacer esto! ¡No me harás! Esto flipado. Nosotros no vemos nada. Sí, tío. Me cago en la puta ahí. Me acabo de acercar a la tele y con otro dedo le acabo de dar a subir el volumen para que no se me apague. Pues has pasado por en medio de tres coches. ¡Ah! ¡Madre mía! Lo malo es que ellos no ven el mensaje porque eso es de la tele y punto. Pero, joder, que putada ¡Uy! ¿Te dan una vez a Select Row? Sí, hombre, una vez Yo no le diga nada Joder, que tu cámara se ve muy cerca Ah, vale, para eso sí Ah, vale, vale A mí no me meto ni en ningún menú, eh Ahora te vas a asucinarte ahora Quiero que voy a ir por la dirección contraria Para darle emoción a mi vida Sí, ya te iba a decir Esta parte es la más ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Dios! ¡Pollo muerto! ¿Pero qué ha hecho? ¿Estaré a imitarme o qué? Yo sé contra qué se ha pelado Pero después se ha venido contra el uno de un coche Yo es que digo Voy a atajar por aquí en medio del monte He pegado un brinco Pero no voy a... Él ha tirado campo a través, eh Claro Eso era lo que quería hacer Pero he chocado ahí Nada más intentarlo ¡Vamos! Cuidado, cuidado que no te ataque un puma de repente ¿Hay pumas o algo? No, no jodas, ¿no? Sí, sí No jodas Que sí, que sí que hay ¿Pero esto qué es? ¿Red de Redemption? ¿Qué es? ¿Por qué así? Bueno, bueno que está cogido algo ¿Qué me va a coger? ¡Nada! ¡Madre mía! ¡Wooow! 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 Y se empieza a escuchar la música bajito Adiós, pollo Bueno, me bajo de la moto Y vamos a Muévete, hijo puta A cantar victoria Tercera carrera Para el pollo, ya iba a ser hora de que ganase yo alguna ¡Hijo puta! ¡No me mates! Ya está ¿Se ha cundido? ¿Qué ha hecho? Se ha metido al agua Es mi dinero, lo he recuperado Enhorabuena Lo he recuperado Venga, quedamos en paz, amigos Nada más que decir Esperamos que lo hayáis pasado bien El episodio de 3D a todo gas Nos vemos en el próximo Adiós Adiós Chao